En este vídeo vamos a trazar un pentágono a partir de la medida del lado o el lado ya dibujado. Si nos dieran la medida del lado, el primer paso sería dibujar ese lado tal cual tenemos aquí dibujado el segmento AB. A continuación vamos a hallar la mediatriz de este segmento. Nos interesa el punto medio de él, para lo cual tomamos el compás nos vamos a sus extremos y con una medida superior a la mitad trazamos arcos a ambos lados del segmento. Arcos desde A y haremos lo mismo desde B. Arcos desde B. Con lo cual ya tenemos dos puntos de corte para trazar la mediatriz. Uno un punto de corte con el otro y me da este punto que podemos llamar M. A continuación vamos a levantar una perpendicular por uno de los extremos, el extremo B por ejemplo, para lo cual podéis usar escuadra y cartabón. En mi caso, por limitaciones de software, pues simplemente uso esta escuadra, levanto la perpendicular a la cual me voy a llevar la medida del lado. La medida de este lado AB. La medida de A a B me la llevo al punto B y trazo un arco en la perpendicular. Obtengo ese punto de corte que es el que me interesa para, haciendo centro en M, ajustar hasta ese punto. ¿Veis? Desde M hasta ese punto de corte con la perpendicular. Y trazo un arco. A continuación vamos a buscar el punto de corte de ese arco con la prolongación del lado AB. Prolongamos ese segmento AB y obtenemos este punto de corte. Vamos a llamar este punto, por ejemplo, 1, pues la distancia A1 será la distancia de la diagonal del pentágono que queremos hallar. Tenemos ya la medida del lado y la medida de la diagonal. Hasta aquí este trazado se basa en la relación áurea que mantienen tanto la medida del lado como la medida de la diagonal del pentágono regular. Teniendo ya estos dos datos, medida del lado y medida de la diagonal, podemos trazar arco desde A1 para definir todos los puntos donde podrían llegar las diagonales desde A y arco desde B donde me determinan todos los puntos donde llegarían las diagonales desde B. Si os fijáis, ya tenemos aquí un punto donde llega una diagonal desde A y una diagonal desde B, que sería el vértice D. Nos falta obtener los vértices C y E, que los vamos a conseguir gracias a la medida del lado. Ajustamos de nuevo a la medida del lado. Trazo arco desde B. Fijaros bien que tiene que cortar el arco que hemos hecho con la medida de la diagonal. Obtenemos ahí un punto de corte que va a ser un vértice y desde B. Y desde A hacemos lo mismo. Buscamos punto de corte con el arco de la diagonal que hicimos desde B. De modo que os dije que aquí teníamos el vértice D, este sería C y este sería E. Llegados a este punto, solamente nos quedaría unir los vértices de B a C, de C a D, de D a E y de E, volvemos a A. Y ya tenemos nuestro pentágono a partir de la medida del lado. Como siempre, espero que el vídeo resulte útil. Os dejo enlaces a listas de reproducción, tanto de polígonos inscritos en la circunferencia como polígonos a partir del lado, por si estuvierais buscando otros polígonos. Que le deis a me gusta al vídeo. Es la mejor manera de colaborar con el canal. Os lo agradezco. Nos vemos en un siguiente vídeo.